señoras y señores tengan ustedes muy buenos días quienes hacemos la producción estamos aquí para colocar la venta de un terreno su propietario pues el señor santos lorenzo agulto salinas propietario acá de este terreno grande aquí en la comunidad de shilkin de san bartolomé azuay ecuador estamos apreciando y al fondo el terreno ya le vamos a subrayar en otro clip de vídeo para que ustedes tengan la idea en dónde es saben que acá es un bonito sector pues pues se da duraznos se da todo ustedes saben nuestros mayores hace años todo lo que ven aquí al fondo este triángulo que ven ahí si este triángulo era puro sembríos no entonces acá el señor santos lorenzo agulto salinas pone en venta ya que él reside pues allá en en españa y acá no hay quien lo cuide entonces de hecho esto nosotros agradecidos con dios por permitirnos estar aquí haciendo este tipo de trabajos amigos amigas el sector tiene más o menos unos tres mil cien metros cuadrados tres mil cien metros cuadrados un está pueden ver ahí en una esquina está al día sí con los pagos del predio en el municipio del cantón sí y aquí está como ustedes pueden ver está aquí ya señalizado es triángulo y un caminito que pasa por ahí por la mitad amigos está en un buen sitio como ustedes pueden apreciar este es el terreno que el señor pone en venta hace años yo me acuerdo cuando era niño bajábamos acá pues había una casita de los finados papás y ahí nosotros nos bueno bajábamos a comer capulíes nosotros señoras y señores acá entonces esto es bien conocido pero a través del tiempo los mayores pues ya se mueren y esto queda abandonado entonces el señor pone en venta este terreno bueno quienes deseen pues esto queda en chilquín al lado de la comunidad de delexol de san bartolomé amigos y amigas así que vamos a dejar que ustedes aprecien el paisaje en donde queda situado para arriba toda esa verdura que ustedes ven es del señor alberto bueno si es del señor alberto bueno por abajo pues está también así vecinos del señor tumbaco vecinos de del señor paulo agurto y en fin también acá pues colindante por el sector por el pie en de la parte que está cultivado de la señora de la señora carmen cabrera si tiene también por el otro lado y toda la quebrada que ustedes ven de eucaliptos ya vamos a enfocar más adelante la quebrada si la quebrada toda la quebrada es prácticamente el lindero entonces aquí dejamos para que ustedes aprecien señores y señores está todo el día pagado los impuestos como ustedes pueden apreciar ahí en el municipio del cantón cixi así que me ha dicho el caballero que el precio es negociable ahí está en la evaluación de él de aquellos entonces del municipio que son casi como 10 mil dólares pero comuníquense ahí está pues el propietario del señor santos agurto con su celular y al otro al otro costado está pues de también el nombre henry agurto y el teléfono este es el hijo del señor santos agurto así que comuníquense los precios nos han dicho que son negociables amigos así que felicitamos de antemano a quien pues a quien adquiera estos terrenos porque son terrenos descansados no esto era más antes puro maíz maízales sembraban de todo no y con el tiempo queda esto pues ya los mayores se van y así está el terreno si así hay así está amigos así que señoras y señores dejamos acá pues para el deleite de ustedes ustedes aquí está enfocado todo lo que es la quebrada tiene tiene agua pues no si tiene agua tiene agua todo esto así que amigos los que deseen llámenle al señor santos agurto y adquieran aquí está aquí era la casita de los finados papás del señor santos donde hacían fiestas había juegos chiche aquí pero se acaban los mayores se acaba todo no entonces él pues pone en venta este terreno un gran terreno que pone en venta así que llámenle y el precio es negociable nos ha dicho así que con nosotros pues un gusto dejamos aquí con unas canciones mientras ustedes aprecien el terreno y el paisaje en qué parte queda de chilquí hasta siempre amigos que lo pasen muy bien al fin yo encontré a la mujer la que yo buscaba para ser feliz ella es mi vida ella es mi amor y nunca en la vida yo la he de cambiar ella es mi vida ella es mi amor y nunca en la vida yo la he de cambiar ella es mi vida yo la he de cambiar yo nunca fui feliz al fin conseguí mi felicidad estando contigo seremos felices y serán la dueña de mi corazón estando contigo seremos felices y serán la dueña de mi corazón así campito rosero haga la llorada de esa guitarra ahí te va para que bailen ay, 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 qué dolor ay, 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 qué dolor me duele el chunguito por tu amor me duele el chunguito por tu amor me duele el chunguito por tu amor besos y abrazos y mi corazón besos y abrazos a mi lonca vi madrugadito sin saber por qué madrugadito sin saber por qué se casó mi lonca y se fue madrugadito sin saber por qué se casó mi lonca y se fue ay, 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 qué dolor ay, 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 qué dolor me duele el chunguito por tu amor me duele el chunguito por tu amor de mi corazón esta es nuestra música ecuatoriana San Juanitos Cleber Berrones póngale mucho cariño amor y tristeza para ti, Juanita para que te acuerdes y aquí se besa con los super salvejos de los cabezos y que te acuerdes de la cocina Con las panitas de rama, con las panitas de rama Que te vea, que te vea, pero baile, baile Que grande que es la música de los demás españoles Uno trae a la juan, gracias Dios, no se hace de baile ¡Ajú! ¡Vamos el baile chino radio! ¡Hasta que cante el radio! ¡Hasta que cante el radio! ¡Hasta que cante el radio! ¡Suscríbete!